Listo, vamos Gustavo Flores, este para ti, lo nuevo, nuevo, lo más reciente, en ese tremendo aniversario para decirte Una tremenda canción, inspiración del maestro Gustavo Flores, inspirado en nuestro amigo Jan Solís Para decirte, lo nuevecito, dos mujeres Dos mujeres, un camino Dos mujeres compartiendo el mismo hombre El mismo amor Dos mujeres Dos mujeres, un camino Dos mujeres compartiendo el mismo hombre El mismo amor Dos mujeres Dos mujeres, un camino Por vivir una ilusión Su sueño se terminó cuando ella apareció Era tan feliz Era tan feliz con él que ahora se pregunta Dos mujeres Dos mujeres, un camino Dos mujeres, un camino Dos mujeres, un camino Dos mujeres, un camino Dos mujeres ¡Suscríbete al canal! 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 Es evidente, está de más decir lo que alego hace ver Has cambiado tanto, estás indiferente, sé que estoy perdiendo, me roban tu querer Y yo no dejo de amarte, yo no dejo de amarte Pasa el tiempo y más me aferro a ti corazón Yo no dejo de amarte, yo no dejo de amarte Sé lo que me espera el sufrir Yo sé que tú te irás, dejando mi alma herida Sé que me dejarás, que será de mi vida Yo sé que tú te irás, que estás enamorada Y triste vagaré, con el alma destrozada Sé que tú te irás, dejando mi alma herida Sé que me dejarás, que será de mi vida Yo sé que tú te irás, que estás enamorada Y triste vagaré, con el alma destrozada Está de más decir lo que se vive en té Está de más decir lo que alego hace ver Has cambiado tanto, estás indiferente Sé que estoy perdiendo, me roban tu querer Y yo no dejo, no dejo de amarte Y yo no dejo, no dejo de amarte Pasa el tiempo y más me aferro a ti corazón Y yo no dejo, yo no dejo de amarte Sé lo que me espera el sufrir Yo sé que tú te irás, dejando mi alma herida Sé que me dejarás, que será de mi vida Yo sé que tú te irás, que estás enamorada Y triste vagaré, con el alma destrozada Sé que tú te irás, dejando mi alma herida Sé que me dejarás, que será de mi vida Yo sé que tú te irás, que estás enamorada Y triste vagaré, con el alma destrozada Yo sé que tú te irás, dejando mi alma herida Sé que me dejarás, que será de mi vida Yo sé que tú te irás, que será de mi vida Y triste vagaré, con el alma destrozada Sé que tú te irás, dejando mi alma herida Yo sé que me dejarás, que será de mi vida Yo sé que tú te irás, que estás enamorada Y triste vagaré, con el alma destrozada ¡Oh no! ¡La nueva cumbia! ¡Se acabó! ¡Gracias!